Bellocito, cuidado, hay que agradecerle Reforestando Cuencas, una iniciativa que impulsa la remuneración masiva en Cuencas, heredísimo para la remuneración de los acuíferos, con trabajo, convirtiendo en los profesores de Topa, y a municipios de finos hermanos, como tu papá, y todas las comunidades que nos están ahora, que se ven aquí, que se ven aquí, que se ven aquí, que se ven aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal Auditorio de TV? Saludo con gusto a Teodoro Bravo, quien está a cargo de Reforestando Cuencas. Ha dado inicio esta reforestación en Naulínco, pláticame. Hola, pues muy contentos, la verdad, de que haya iniciado la temporada de reforestación 2021 en la región. Como bien lo comentabas, pues nos encontramos en el municipio de Naulínco. Estamos rumbo hacia San Mago, Satiquiapan, y estamos en este momento haciendo una cerca viva. En un momento, bueno, ya concluimos esta parte, vamos a ir a reforestar otra para acá en el cerro, y aquí específicamente se sembró pino ciprés y araucarias. ¿Cuántos árboles se van a sembrar? Bueno, en la región en total tenemos pues la meta de 16 mil, pero en disponibilidad con planta tenemos alrededor de 22 mil plantas. Como pueden observar, pues hay mucha ciudadanía que se integró a esa actividad. Mira, son unos noviando. Y entonces, pues es algo muy bonito, ¿no? Bueno, este, pues venir a la convivencia domingo tempranito. El clima nos favoreció. Ya sembramos toda aquella parte. Este, vamos a tomar un descanso. Se unió mucho la ciudadanía a la convocatoria, algunas instituciones, está Sedema, está Protección Civil y Cedesol. Igual vinieron compañeros de otros municipios, por ejemplo los de Tonayán, también tienen actividad allá. Algunas personas se quedaron a hacer actividad ahí y otros se vinieron a apoyar aquí a Anablinco y así hacen un intercambio. Hoy nos toca Anablinco, mañana se van a Tonayán y así se mueven en la región. ¿Qué me comenta del respaldo del maestro Mario Fuentes y del profesor Luciano? Híjole, son pilares en el municipio, en el tema ambiental. Nosotros siempre nos hemos coordinado pues con ellos. Recientemente con el maestro Luciano, pero con el maestro Mario Fuentes, pues hemos coordinado campañas de reciclón o de acopios de residuos, reforestaciones. Una persona muy activa todo el tiempo ayudando y viendo pues en qué se puede sumar y qué puede colaborar. Ambos maestros, a final de cuentas, pues es la instrucción, es la educación y cumplen con la función todavía después de jubilados. ¿Se van a seguir reforestando las actividades en el calendario? ¿Cómo van a seguir? Sí, la actividad propia la hacemos cada fin de semana, ¿no? Pero como en los municipios ya tienen planta, ellos hacen por su propia actividad entre semana. Y nosotros hacemos convocatoria para la ciudadanía para los fines de semana, domingo específicamente. Porque entre semana hay actividades, hay que trabajar o hay que ir a la escuela, etcétera, etcétera. Y ya el domingo, pues si quieren venir a pasar un domingo familiar, una convivencia, venir a plantar árboles, a plantar vida, pues bienvenidas y bienvenidos. Ambientalista Teodoro Trauta, agradezco la entrevista. A la orden, gracias por acompañarnos. Gracias. 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 nos pueden acompañar hacia mi aguatlán vamos a reforestar una parte donde está la cascada la cascada principal de mi aguatlán entonces tendríamos que seguirnos hacia mi aguatlán están cerca, 10 minutos estamos ahí entonces no sé si están de acuerdo pues ir a aquel lugar ¿qué? ¿todos? ¿todas? dale gracias gracias estos días también entonces vamos a ir aquí vamos a ir aquí vamos a ir aquí No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.